hey parceros qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo un vídeo muy importante para todos ustedes para que para aquellos que están soñando en comprar esta arizona 200 en este vídeo le vamos a contar las cositas que no me han gustado de la moto si muchos dirán la moto está nueva la moto no tiene mucho kilometraje cómo vas a decir que no te gusta en primera estancia les cuento que son detalles que de inmediato se sienten porque ya vamos para los 500 kilómetros y ya he sentido varios detalles en este vídeo vamos a entrar algunos algunas cositas que ustedes interesan mucho que me han consultado demasiado así que acá lo vamos a resolver recuerden que le pueden dar me gusta este vídeo de una vez pueden comentar pueden dejar su compartir y además de eso al botoncito de suscribirse bueno parceros que es en el vídeo que va a estar brutal y y y y y y y y Bueno parceros, uno de los primeros detalles que tenemos es uno muy evidente que muchos no nos ha gustado Estamos hablando de su tacómetro, es muy hermoso, sí, pero vengan acá les cuento una cosa Acá tenemos, ahí lo tenemos, tenemos un trip, ya venimos trochando, venimos mero rato andando ¿Qué pasó? Este trip se reinicia cada vez que apagamos la motocicleta La verdad no sirve para nada, no sirve mucho, ¿por qué? Porque no tenemos control de aceite, no tenemos control de cuántos kilómetros llevamos Cuánto llevamos de gasolina en un viaje, cuántos recorridos, ustedes saben que para nosotros los viajeros no sirve demasiado el trip Solo tiene un trip pero se reinicia, no sirve para nada la verdad Eso es un punto muy importante para que tengan muy presente esta motocicleta Bueno parceros, como segundo pecado de la moto que lo he sentido, puede que al tiempo mejore, puede que no ¿Quién sabe? Tenemos este sillín Acá en este sillín tenemos que acá sí es muy bonito, es muy chévere Pero lo que pasa con esto es que se siente como una tabla Se siente durísimo en un viaje de 100 kilómetros, se siente muy pesado En ciudad cansa mucho este sillín, acá atrás Katis me dice que el sillín se siente bien ¿Pero por qué? Porque es muy similar al de la 150 Que acá además tiene una formita que le va a ayudar como para que las piernas hormen bien Entonces acá atrás digamos que bien, pero acá para conductor cansa demasiado Entonces como segundo tenemos este tema del sillín que cansa mucho Ya llevamos andando, hoy llevamos más de 100 kilómetros y la verdad se siente muy cansado Se siente muy tedioso, empieza uno como a moverse, como a buscar acomodarse Como venga paremos mejor para descansar Pero bueno, bien saben en el mercado venden muchos detallitos para colocar Que espumas, que neumáticos, que unas cosas que están saliendo nuevas ahí Que se acomodan a tu nalga Pero bueno, será una solución después que miremos Porque quiero mirar si él va hormando o no al peso de uno, al cuerpo de uno Porque es muy bonito, si es hermoso Pero si cansa tanto una moto, digámoslo con diseño touring Digámoslo, nos vamos un viaje de 600 kilómetros para la costa Va a cansar demasiado Entonces como segundo detalle, tenga muy presente como tal el tema de este sillín Pero bueno, recuerden que tiene solución, ¿listo? Bueno parceros, como tercero tenemos un tema No sé si es por la costumbre de la otra moto o qué Pero ¿qué pasa con esto? Vámonos para este lugar y tenemos una tapa del tanque Una tapa que ella se quita del todo Esta tapa se quita completamente Entonces ¿qué pasa? Tenemos una moto color mate, ¿sí o qué? A medida que yo la quito A medida que la voy a volver a colocar Ella me va a chocar con alguno de estos bordes Sí, hay que ser cuidadoso, yo sé Pero cuando la quitamos va a ser muy maluco Volverla a colocar para evitar que estos bordes mate Me vayan a pegar con esto Y se me empiece a pelar Entonces este detalle a mí como que no me gustó mucho Pero bueno, es un detalle mínimo Pero para que lo tengamos presente Porque bueno, se nos puede perder Puede pasar alguna cosa No puede ser tan bueno como el de bisagra Porque la bisagra cuando levantamos queda ahí Y relajado Y entonces aquí se junta esto con el trip que hablábamos Tengo que apagar la moto Para volver a llenar tanque Cuando la apago Y bueno, tanqueamos Voy a encender la moto otra vez El trip está en cero Entonces aquí se juntan estos dos detalles Que la verdad pues De revisar, ¿sí o qué? Vayan dejando ahí en los comentarios Qué opinan Si tengo razón O si soy muy caprichoso O no sé Pero bueno, a medida que hemos viajado Nos hemos dado cuenta de estas cositas Que son muy importantes para uno Bueno, parceros Como cuarto punto Tenemos Algo que ya sí puede ser como a gusto De cada persona Que lo hablamos en un anterior video Que fue el video de la velocidad de crucero De la motocicleta Que ahí vieron en esas tomas Que el tamaño De este manubrio es gigante Tiene 11 centímetros más Que el de la 150 Hablamos de que bueno Tenemos unas pesas Que son incluidas con estos cortavientos originales Y qué pasa con esto Queda muy muy ancho Entonces cuando vamos a meternos Entre los carros en un taco Va a ser muy tedioso Porque a veces no cabemos A veces nos toca hacer maniobras Y él va a pegar con algún espejo O con alguna puerta de algún carro En fin Este manubrio puede O cambiarse el manubrio O quitar estos cortavientos Colocar otros que vayan directamente Desde aquí Y no tenga las pesas Ya es como a gusto De cada quien En mi caso Obviamente es una moto nueva Tengo que usarla como está No quiero pues como modificarle Esta parte Entonces Al momento Voy a estar usándola Usándola así Les voy a estar contando Cómo me va con este tema Aunque bueno Al ser más ancho Uno tiene como más estabilidad Se siente muy bacano Porque todo el peso de la moto Es más adelante Es más pesada que atrás Entonces El control que uno tiene Es muy bacano Porque la moto se siente muy estable Entonces para que tengan presente Este punto Parteros Quinto punto Muy importante Estos espejos Son demasiado pequeños Los espejos son muy pequeños Y uno no tiene mucha visibilidad Para mirar hacia atrás Los estoy comparando directamente Con los de la 150 Que son mucho más grandes Y me gustaron bastante Estos No se alcanza a ver mucho Hacia atrás Y se empañan demasiado fácil Con los climas Entonces Un punto negativo Que tiene la motocicleta Como recomendado Cambiarlos Porque bien saben Esto es la seguridad De nosotros Esto nos salva la vida Esto nos va a ayudar Demasiado En mi caso Los tengo todavía Porque bueno La adquisitiva A veces no da Pues como para hacer Todo lo que uno quiere En el momento Si o que Pero En si Les cuento Que estos espejos Son muy 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 pequeños Y no abarca demasiado Entonces Eso como el quinto punto Bastante importante Para todos ustedes Parceros Como sexto punto Tenemos un punto Muy importante Que lo he visto mucho En redes Nos han consultado bastante Si tenía el mismo pecado De la MRX 150 Ustedes bien saben La MRX 150 Tiene mucho calentamiento En el motor Si Este Tiene Digamos El doble Como tal De la 150 Acá abajo En esta parte Acá este disipador Funciona muy bien La moto estaba caliente Y mira que puedo poner la mano Y no me quemo La puedo agarrar Y tranquilamente Pero acá el motor Muchachos Calienta demasiado En los tacos Calienta mucho Cuando tenemos el pie acá Este motor Acá en el tobillo Calienta Como un verraco Así que si Las dudas que tenían Es que Calienta demasiado Como tal El motor Vamos a ver Si de pronto Colocándole Este calor Esa cinta térmica Como tal Nos funciona Pero es que Lo que evidencia Es que viene Directamente el motor Entonces no creo Que se solucione Pero bueno Les voy a estar contando A todos ustedes Como va Entonces como sexto punto Muy importante El calentamiento del motor Bueno partidos Si el público Deja grabar por aquí Que tenemos Una manada De gente El sonido De la naturaleza Es brutal Uy no van a dejar Grabar Bueno parceros Como séptimo punto Y último punto Tenemos el tema De las llantas Para aquellos Que no conocen La historia De estas llantas Estas son Una marca Queen De la línea Motor Sport Son unas llantas Que resbalan Demasiado fácil En carretera En una línea Amarilla En una franja Blanca Va a resbalar Demasiado Para que tengan Mucha precaución Yo siempre Como les he dicho Y les he recomendado Gástenla Úsela Y acaben con ellas Pero Si usted tiene El poder adquisitivo Para cambiar Estas llantas Les recomiendo De una Metzeler Sahara Que les va a pegar Muy bien En terreno De off Y terreno De on Listo Para que tengan Ese punto Muy presente Este es el último Punto De las llantas Que son muy resbaladizas Las originales Bueno parceros Hasta acá El final del video La verdad Pues son detallitos Que tienen solución No es nada Del otro mundo La verdad Son cositas Que pasan Son cositas Que no incomodan Que tiene solución Lo del trip Tiene solución Pues uno lo controla Lo de la tapa Tenga cuidado Lo de El manubrio Se puede cambiar En fin Los espejos En fin Muchas cosas Se pueden cambiar Nada pues Ha sido Del otro mundo Que uno diga No Ese motor Ah Las válvulas Que dicen Bueno aquí Hablemos de las válvulas Las válvulas Si El suena Después de un recorrido largo Obvio En las 150 sonaban Obvio ¿Por qué? Porque la moto está en constante uso Y las válvulas están ahí Hágale y hágale Y hágale Ellas van a sonar Se van a desajustar Pero cuando terminamos La moto descansa Vuelve y se enciende Y la moto está Plena otra vez Entonces Son cositas Que tienen solución No son cositas Que te van a incomodar El calentamiento del motor Aquí estamos en un clima frío No lo siento En un taco Si se siente Pero bueno Ya Cada quien se acostumbra A la moto que tiene ¿Sí o qué? En fin Parceros Si usted se consta Al final de este video La verdad Muchas gracias Le agradezco de corazón Katis Y yo le agradecemos demasiado Porque mire Que ya pasamos Los 8 mil La meta son 10 mil A 15 mil Y vamos duro Y ustedes nos están ayudando A cumplir esta meta Y este sueño Parceros No olviden Comentar Dejar su me gusta Suscribirse Compartir Nos ayudan un montón Recuerden que todo eso es gratis No tienen que pagar nada Así que parceros Muchas gracias a todos ustedes Y bueno Nos vemos en una nueva aventura Chao Chao Chau 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz